Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 10 de agosto y recordaremos a San Lorenzo Pocos mártires han sido famosos en la Iglesia Católica como San Lorenzo Su nombre significa Coronado de Laurel Los datos acerca de este santo los han narrado San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma Uno de los siete hombres de confianza del sumo pontífice Su oficio era de gran responsabilidad Pues estaba encargado de administrar los bienes de la Iglesia Y de distribuir las ayudas a los pobres En el año 257 el emperador valeriano publicó un decreto de persecución En el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte El 6 de agosto el papá San Cisto cuya fiesta se celebra el 9 de este mes Estando celebrando la misa en un cementerio de Roma fue asesinado Junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador Cuatro días después fue martirizado su diácono Lorenzo En la Iglesia Católica se llama diácono A uno que colabora muy de cerca con el obispo o los sacerdotes La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que al sumo pontífice lo iban a matar Dijo Padre mío ¿Te vas sin llevarte a tu diácono? Y San Cisto le respondió Hijo mío Dentro de pocos días Me seguirás Lorenzo se alegró mucho al saber Que pronto iría a gozar De la gloria de Dios El alcalde de Roma que era un pagano muy amigo De conseguir el dinero Llamó a Lorenzo y le dijo Han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro En los sacrificios Y que en sus celebraciones tienen candeleros muy valiosos Vaya Recoja todos los tesoros de la Iglesia y me los trae Porque el emperador necesita dinero para costear Una guerra que va a empezar Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo Para reunir todos los tesoros de la Iglesia En esos días se fue invitando a los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, baldados, mutilados, ciegos, leprosos, que él ayudaba con sus limosnas Al tercer día los hizo formar en filas Y mandó llamar al alcalde diciéndole Ya tengo reunidos todos los tesoros de la Iglesia Le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador Llegó el alcalde muy contento pensando llenarse de oro, de plata Y al ver semejante colección de miseria y enfermedad Se disgustó enormemente Pero Lorenzo le dijo Porque te disgustas Estos son los tesoros más preciados de la Iglesia de Cristo El alcalde, lleno de rabia, le dijo Pues ahora lo mando matar Pero no crea que va a morir instantáneamente Lo haré morir poco a poco Para que padezca todo lo que no se ha imaginado Encendieron una parrilla de hierro Allá acostaron al diácono Lorenzo San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía Era estar junto a Cristo en el cielo El Santo Padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma Y esa basílica de San Lorenzo es la quinta en importancia En la ciudad eterna